Música Estamos aquí en la Feria Fin de Videojuegos, Realidad Virtual y Sport, que es una de las ferias más importantes que hay en España. Este año acudimos como patrocinadores educativos y nuestra intención es darnos a conocer y que vean nuestra apuesta por la tecnología y por el mundo de los videojuegos y los e-sports. Vamos a participar también en distintas charlas relacionadas con neurociencia y videojuegos, que es en lo que estamos realizando investigaciones principalmente. Y esto lo vamos a hacer gracias a nuestros compañeros de la empresa Sociograd, que utilizan su tecnología para poder hacer estas mediciones. Y también el tema de drones como Necogeo, que van a hacer una exhibición y aplicaciones y luego utilizaremos eso para hacer un droning a todo el público que quiera participar y intervenir con nosotros. Música Nuestro objetivo principal es hacer una feria de videojuegos y nuevas tecnologías a la cual puedan acudir desde niños y niñas de 3-4 años de edad hasta personas de 60 años. Para ello tenemos contenidos, tenemos más de mil plazas disponibles de talleres relacionados con nuevas tecnologías, robótica educativa, impresión 3D, etc. Y al mismo tiempo tenemos máquinas arcade, recreativas y consolas de los años 70 y 80 para que cualquier persona que acude al evento tenga al menos un contenido o algunas actividades que se asocien a ellos. Música Hombre, yo creo que es una cita que año tras año va cogiendo peso, es decir, sobre todo por la gente que está aquí. Desde nuestros colaboradores como son CuiCui Studios al resto de gente que han sumado en esta feria, lo que consiguen es que se hable del fin como un evento familiar de tecnología y que sobre todo lo que busca es no evangelizar, porque los que vienen aquí ya son muy fans de las nuevas tecnologías, pero sí acercarlas a padres, a nietos, a abuelos, que es lo que vemos aquí paseando, sin olvidarnos del público ya mucho más tecnológico que viene 100% a este evento. Música Cogeo participa en esta feria como una empresa que aporta o que quiere aportar también soluciones tecnológicas enfocadas al entretenimiento. Hoy estamos aquí presentando Drone Experience, un nuevo tipo de turismo basado en experiencias de inmersión con drones y bueno, creo que es algo que encaja muy bien con toda la temática que tiene FIM aquí en Gijón. Música Venimos en nombre de Sociograf como empresa colaboradora con la universidad en el centro de la Universidad Tecnológico, vamos a medir diferentes experiencias de juego para ver las emociones en tiempo real y ver cómo podemos medir las reacciones no conscientes de los espectadores y de los propios jugadores para mejorar los juegos. Y por otro lado, la Universidad Isabel I tiene que estar a la vanguardia de los deportes electrónicos y qué mejor manera que participando y dando acceso a todas las personas que están aquí a conocer lo que desde la universidad, tanto en investigación y en formación, se está realizando. Música Hemos estado probando el simulador aquí de la universidad, de Isabel I, y bueno, nos gustó mucho. Escuché también que hay gente que estudia para desarrollar videojuegos y también pues me interesaría un poco estudiar eso porque me encantaría aprender a desarrollar juegos. Música 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 Gracias por ver el video.